bueno bueno mi gente mira para hacer la tutuma hay que tener en cuenta que el tutumbo no se puede mochar así porque sale mal a la tutuma hay que mocharlo con la mitad centros por acá por acá entonces comenzamos a hacerle corte porque lo vamos a hacer con este machete viejo porque corta bastante para que ustedes miren cómo es el procedimiento vamos a mirarlo bueno miren aquí ya tenemos las dos tutumas como estamos mirando acá miren tenemos las dos tutumas ahora vamos a proceder a sacarle lo de aquí adentro para sacarle toda la tripa adentro para que ustedes miren el proceso esta parte de tu tumo es buena para la gripe muchas personas se hacen jarabe tutum nosotros lo vamos a y usted se evita está comprando pero por nuestro doméstico cuando usted tiene todo el campo para tener y cuando se trata para que vean menos cuando se trata para que vean mejor y e e e Miren, aquí tenemos bastantes para sacarle todo el tripaje. Al final cuando ya se le saque esto, se le echa limón y se pone al sol para quitarle la mancha. Miren, con esto se puede coger agua, se puede tomar los alimentos, una tutuma. ¿Cuánto duramos haciéndola? Como 20 minutos. Bueno, muchas gracias.